Bueno, ahora sí, ahora nos escuchamos bien. Un espectáculo. Vamos, de nuevo, porque a mí también me había costado mucho escucharlo. Bueno, contanos, contanos del cierre de campaña de ayer, de los cierres de campaña. Sí, ayer fueron los cierres de campaña, les decía que, bueno, el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrenta a nueve candidatos en humanidad, pero bueno, quien despunta entre la oposición es el Mundo González Urrutia, y ayer estuve en ambos cierres de campaña. Por un lado, en el del Mundo González Urrutia, que su característica es que es un político de carrera, él es un ex diplomático, de hecho fue embajador en la Argentina entre el año 98 y el año 2002, había sido nombrado por el presidente anterior a Hugo Chávez, y mientras estuvo Hugo Chávez, duró tres años en el cargo en ese momento todavía, bueno, embajador en otros países, esa es su característica, aunque es un político más bien hasta abril, que empezó a estar al frente de esta alianza de partidos, más bien desconocido, en realidad, y me llama la atención, y traigo en colección todo esto por los testimonios que tomaba hacer en la encierra de campaña de él, quien despunta es María Corina Machado, María Corina Machado que sí es una figura más pública, que tracciona, podríamos decir, el voto de la oposición, quizás podríamos sumarnos solo de oposición, también de algunos desencantados en este momento aquí en Venezuela, y ella está inhabilitada para participar electoralmente, porque, bueno, en algún momento, o sea, algunos meses atrás hubo algunas invitaciones debido a, bueno, determinadas posturas, ella había pedido extranciones para Venezuela, había pedido gerencia externa, pero, bueno, claramente su imagen es la, es mayor, diría, que la del candidato que efectivamente ella propone y que el oficialismo lo que plantea es que además es el candidato de la Casa Blanca. Hemos tomado algunos testimonios, si le parece, vamos al de la marcha con el mundo González Urrutia, es una chica la que vamos a escuchar, estamos tomando varios, donde además le pregunto a quién le gusta más, a quién le gusta más el mundo González Urrutia, o María Corina Machado, porque me había pasado en algunos testimonios que había gente que me decía, voy a votar a María Corina, voy a votar a María Corina, porque claro, no es ella quien está en la boleta. A ver, escuchemos el testimonio. ¿Por qué vas a votar al mundo? Por la libertad de mi país, por la Venezuela libre. ¿Te gusta más la figura del mundo o la de María Corina? Los dos juntos, somos una unión, somos la paz y el progreso. ¿Por qué quieres un cambio de gobierno? Para mejorar nuestra familia y para que la familia vuelva a nuestras casas. Bueno, el discurso de la familia estuvo siempre presente en la oposición al chavismo. Yo me acuerdo, Patente, cuando estuve en Venezuela en 2012, que estuve en Año Nuevo, había una familia que eran ocho hermanos, con el chavismo cuatro antichavistas, y me decían, estamos desunidos por el chavismo, y el mensaje de los famosos de las doce de la noche era por la unidad de la familia. De hecho, ahora lo que están diciendo es para que vuelvan los venezolanos en el exterior, se tiene que ir maduro. ¿Es el discurso que se escuchaba ayer en la calle, Ur? Sí, va a haber pancartas también, para que vuelvan nuestros familiares. Había algunas carteles que decían, quiero que vuelvan mis hijos, mis primos. Es una realidad, es una realidad la inmigración en Venezuela. De hecho, y ahora si quieren, vamos un poquito después a las encuestas y todo eso, porque obviamente también el padrón electoral se ve modificado por esta migración, que además no está formalizado, es decir, el padrón da un número, el padrón electoral da un número, pero efectivamente se presume que son algunos millones de venezolanos que están en el exterior, por lo cual, bueno, no van a votar en esta elección. Pero bueno, eso sí condensaba, eso entre otros elementos, corrupción, queremos ser libres, también aparecía mucho esta palabra en esta convocatoria del cierre de campaña de Nuno González, Surrutia. Para ir más hacia el otro lado, bueno, después estuve, fui a la marcha por Nicolás Maduro, el cierre de campaña. Realmente, si bien no habría que decir que la marcha por el mundo González Surrutia era pequeña, porque no lo era, bueno, realmente la capacidad de movilización, de territorialidad, de capilaridad, que evidentemente del Partido Socialista Unido a Venezuela, es impresionante. Fue una marcha muy grande de muchísimas, muchísimas cuadras. Era una marcha, en los puños de Nonina, en las siete avenidas. Yo estuve sobre la avenida Bolívar, pero eran varias avenidas inmigrantes. Estuve antes en otra avenida y realmente estaba igual de masiva que la que fui después y me quedé. Así que era realmente muy impresionante. Si lo comparás con la Argentina, ¿te recuerda alguna movilización nuestra? Bueno, me costó, porque me ponía a pensar en las movilizaciones de Argentina, que algunos han sido muy convocantes. Lo que pasa es que el despliegue en la cantidad de cuadras, en la cantidad de kilómetros, en un momento me subí un surte para salir hacia más adelante. Entonces, cuando pasé de una marcha a la otra, yo sabía que estaba donde estaba, que estaba llenando, estaba por lo menos a 50 cuadras del punto de convocatoria. Y eso era solo una avenida, porque ustedes había otras entonces. Si bien, obviamente, por tramos era más apretado y por tramos más sueltos. 50 cuadras. Realmente había una... Sí, y de solo un tramo de avenida. Es muy complicado para mí decirte cuánto, porque es muy difícil de dimensionar, porque además era para muchos lados la convocatoria. No era solo en un punto, en una plaza o en una avenida. Y la de Urruti Abur era grande, pero... Muy difícil de mensurar, pero realmente era muy grande. Mucha familia, hasta la noche veía, bueno, familias con niños. Además era, bueno, una vez que vas, porque está todo encortado, es muy difícil de esos moverse en la ciudad. Por lo cual, si vas, te quedas hasta el final, estás ahí resolviendo. Después, al final, cómo te mueves para volver. Que, bueno, obviamente estaba el metro y otros transportes. Urzu, antes de ir con el material que trajiste, te quería preguntar, porque acá se está instalando básicamente de que la posición ya ganó. Y quería preguntarte si el clima que sentís ahí en Venezuela es el mismo. No, ¿sabes qué el clima? También se habla del clima de mucha violencia, de qué puede pasar. La verdad es que sin miento podría decir que hay una alerta sobre qué pueda pasar, una alerta sobre el eventual no reconocimiento de resultados, de la fuerza de la oposición, o qué pasaría. Hay una alerta, pero están muy tranquilos. De hecho, ayer yo pasé de una marcha a la otra y en un momento estaba dividido solo por un cordón policial. Me llamó mucho la atención eso y obviamente no pasó nada. No hubo ningún hecho de violencia ni nada por el estilo. Te dejaron pasar sin problemas, digamos. Sin problemas, sin problemas. ¿Sabes qué? Yo escuchaba a las editoriales de acá y veía Leticia Martínez de Canal 7 mostrando en sus redes gente en la plaza haciendo gimnasia de noche, diciendo acá está todo tranquilo. Nacho Echar de Barricada TV que se subió a una moto y bajó a un cerro filmando, no sé si fue el 23 de enero. Yo decía, bueno, si esto es una dictadura militar, si está todo a los tiros, los periodistas que van al extranjero no van a estar por la calle ni en los cerros ni en las plazas de noche. No, absolutamente no. Muy, muy por el contrario de todo aquello que se pretende escalar como demonio. Y lo que le decían ahí es que la oposición viene planteando que ellos ganan por un amplio margen y que hay una enorme contradicción, si lo piensan, porque ellos dicen que pagan y que ya ganaron, que ganan por un amplio margen, pero a la vez dicen que va a haber un fraude electoral. O sea, si tuviera un fraude electoral entonces sería porque ganan a Maduro, pero a la vez dicen que ellos ganan. Bueno, hay un discurso ahí muy contradictorio. Lo cierto es que están planteando que ellos ganan, que el mundo González y Rusia ganan, y lo que es factible, bueno, muchas hipótesis sobre qué ocurre el domingo por la noche, pero quizás, bueno, que salgan a plantear que ganaron, puede ser una, otra que digan que hubo fraude electoral, que en realidad en el segundo caso ya no es ni un hipótesis porque ellos lo plantean directamente, así que es de preverse que esa sea la postura de este sector y habrá que ver así como responde, qué fuerza toman los distintos sectores. Quizás la estrategia de las veurías internacionales, las observaciones internacionales, tiene que ver mucho con poder rodearse de parte del gobierno de distintos sectores que puedan darse del proceso electoral. En ese sentido, Ur, sí hay una alarma sobre eso. ¿Llega Maduro débil? ¿El PSUV llega débil o fuerte? Y te pregunto por Lula, porque hemos analizado acá lo de Lula. ¿Por qué dijo lo que dijo Lula? ¿A qué está jugando? Bueno, es muy complicado decir a qué está jugando Lula, pero lo cierto es que es un escenario complicado que se ha planteado en los últimos días. Sobre todo con Lula, porque hacía dos semanas atrás había una información muy importante y era que efectivamente Brasil confirmaba que iban a enviar, bueno, al menos dos funcionarios del Tribunal Supremo Electoral de Brasil. Era todo un hecho y de hecho en Bolivia, Lula estuvo en Bolivia hace dos o tres semanas y desde Bolivia también planteó que era importante el reconocimiento de resultados en Venezuela, después de eso confirma que se va a enviar a Caracas de Ores. Y en el medio, bueno, estos sucesos que imagino que ya habrán abordado, pero que tuvo que ver, por un lado, con Lula diciendo estas declaraciones en medios de que el que pierde se va, de que la verduría, parecida al de Alberto Fernández, lo que pasa es que Lula es el presidente nada más y nada menos que de Brasil en este momento. Lo cual, uno diría, lo que dijo es, debería ser decir, o sea, la aclaración de Lula lo que implica es poner un manto de duda sobre el proceso político que es justamente por lo que está atacando la oposición al gobierno de Venezuela. Y el gobierno de Venezuela le responde, ustedes saben que sabe, sabe, Nicolás Maduro, en uno de sus discursos hace algunos días atrás, sin nombrarlo, dijo, al que, porque Lula dijo que les pesaba lo del baño de sangre, ¿no? Después de eso. Sí, que se toma un té de tilo. Que no fue absolutamente. Sí, un té de manzanilla. Manzanilla. Que se toma un té de manzanilla. Está bien. Y lo del baño de sangre que fue absolutamente percibido. Después Brasil decidiendo no enviar sus funcionarios luego de que Maduro planteara dudas sobre el sistema electoral brasileño, que es un sistema electoral electrónico. pero aún así está aquí en Caracas Celso Amorín, que es, ustedes saben, el principal asesor en política internacional de Lula Silva. Es decir, no vino oficialmente esa delegación del Tribunal Supremo Electoral, pero sí Lula envió, es decir, no dejó de enviar a este funcionario Celso Amorín, que sí está aquí en Caracas participando. Es complejo, ¿no? El plan alto es complejo, la Cancillería brasileña incluso puede superar a, creo que puede superar a Lula en intenciones, pero la de Celso no deja de ser una intención del líder del PT. Ur, tenés otro testimonio, ahora sí, de la marcha chavista. Sí, 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 nos vamos allí a la marcha que fue el cierre de campaña de Nicolás Maduro ayer, escuchemos este testimonio. Leonardo Soto de San Felipe Estado y Heracuy, ¿por qué estamos hoy aquí? Porque estamos en el gran proceso de elección donde vamos a reelegir a Nicolás Maduro como presidente, porque es el presidente del pueblo, el presidente que manda con la base, el presidente de la juventud, el presidente de las mujeres, los adultos mayores. Es importante hoy porque este es el único presidente que ha luchado contra el bloqueo, ha luchado con todo y contra todos los que desean que Venezuela no funcione y no sirve y hemos combatido toda esa lucha, por eso hay que reelegirlo como presidente a Nicolás Maduro. ¡Bravo! El chabón habla con un muñeco de Maduro en la cabeza, es hermoso, van a poder encontrar el video en YouTube, claro, no, después cuando el pueblo se expresa es carnaval, ¿no? Sí, realmente era hacer, bueno, mucho baile, mucho de eso, y un Nicolás Maduro que habló, bueno, largo y pendido también con esta característica, ¿no?, de cantar un poco en el medio, de contar alguna anécdota y obviamente plantear una postura política. Así fueron los cierres de campaña, después sobre el clima aquí, a ver, en las calles hay mucha pintada y mucha pancarta sobre Nicolás Maduro, diría que las calles abundan sobre todo esa campaña, a diferencia de las redes sociales, quizás hay una campaña más antimaduro que te llega a través de tus celulares, y un clima así de hasta, por lo menos hasta ayer, de campaña de ser decente donde todos los, por lo menos del sector oficialista, tanto funcionarios como militantes estaban en recorrida aún muy intensa, quizás porque, a ver, son 25 años de chavismo, son 11 años de Nicolás Maduro, la tercera elección de Nicolás Maduro, si bien sucede esto que les decía y el CSUR tiene una capilaridad de un aparato organizativo muy poderoso, quizás como ninguno de los otros partidos en América Latina, pero a la vez el que no se enfrenta a un momento de, obviamente, algunos sectores que quizás apoyaron al chavismo en otro momento pero que hoy están más descontentos, que quizás son los testimonios que estoy recogiendo, no ya en el cierre de campaña, pero sí algunos en la calle mientras estuve hablando tanto ayer como antes de ayer, y me parece que también el gobierno sabe de eso, entonces, bueno, la campaña ha sido muy intensa en los últimos días para ir a buscar, a discutir, a pelear cada uno de esos votos, así que, bueno, este es el clima en Venezuela con mucha, bueno, donde se siente profundamente la campaña, se siente profundamente que hay elecciones el domingo. Ursu, un fuerte abrazo y seguimos tu cobertura en las redes y mañana con feas, sucias y malas. Un abrazo enorme.